Este es el resumen, contigo Hermosillo avanza Ayuntamiento de Hermosillo Con el objetivo de dar certeza jurídica a la identidad de cada ciudadano el sistema DIF Hermosillo y la dirección del registro civil del estado de Sonora concretaron la entrega de actas de nacimiento a adultos mayores pertenecientes a la casa hogar madre amable Silvia Félix de López Caballero, presidenta del DIF municipal refrendó el compromiso de trabajar por mejorar la calidad de vida del adulto mayor en la entidad Como parte de las actividades para mejorar la calidad de vida a los residentes del norte de Hermosillo el Ayuntamiento arrancó una obra de pavimentación y entregó a la comunidad el puente vehicular del Boulevard Progreso y la calle Francisco y Madero El titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología Marcos Noriega Muñoz dio el banderazo de salida a los trabajos que revestirán con carpeta asfáltica la calle Américas, Entradivino y Guachineras en beneficio directo de 6.100 habitantes de este sector de la colonia Jacinto López El tramo será construido de 413 metros lineales y tendrá un costo de más de 2.522.000 pesos incluyendo las guarniciones El síndico municipal Fernando Miranda Blanco dio el banderazo para el arranque de obras de pavimentación al sur de la ciudad por parte de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología en las cuales se invertirán más de 2.700.000 pesos Tal como se comprometió el alcalde Alejandro López Caballero, hoy estamos para cumplirlo sobre todo en lo que toca a las obras de pavimentación en las colonias más tradicionales y antiguas de Hermosillo en las calles por donde circula el transporte público y donde se encuentran las escuelas En este caso, los niños de la Escuela Primaria Cicotenclán de la Colonia Adolfo López Mateos ya no sufrían por problemas de salud a causa del polvo con lo cual han batallado los vecinos del lugar durante más de 20 años señaló Miranda Blanco Este fue el resumen Contigo Hermosillo Avanza Ayuntamiento de Hermosillo